comer por fuera de los sitios. A su vez, la Organización Mundial de la Salud insiste en las recomendaciones sobre el uso del tapabocas en los establecimientos, espacios cerrados, en donde el aire no fluya con facilidad. Aquí están las principales recomendaciones. Es la cuarta vez que la OMS actualiza sus recomendaciones sobre el uso del tapabocas. Sígalas para proteger su salud. Recuerda siempre lavar tus manos antes y después de retirar tu tapabocas. Quítalo por las tirillas y guárdalo en una bolsa de plástico. Si el tapabocas es de tela, usa siempre agua y jabón. La OMS también recomienda escoger bien el tapabocas. Las mascarillas no médicas deben cumplir siempre con criterios de filtración, transpirabilidad y ajuste. Además, deben ser usadas permanentemente en espacios cerrados como escuelas, tiendas, etc. Conoce las medidas. Minimiza el riesgo porque hay que protegerse. Recuerda siempre usar la mascarilla para protegerlo cubriendo nariz y boca. No tocar la mascarilla. Evita usar mascarillas que estén dañadas y que tengan válvula. Según la Organización Mundial de la Salud, los menores de 5 años no necesitan usar el tapabocas. Y los que tienen entre 6 y 11 años deben tener la supervisión de un adulto, utilizarlo de forma segura y en sitios de alto riesgo. Los mayores de 12 años tienen las mismas recomendaciones de los adultos. El uso de visores o mascarillas no anula el propósito de usar adecuadamente el tapabocas. Siempre se debe utilizar tapabocas, incluso según la recomendación de la OMS, cuando se tienen visitas en casa. Durante el ejercicio físico se recomienda no usar tapabocas cuando la actividad es intensa. Es importante mantener una distancia física de al menos un metro y asegurar la ventilación. Para mantenerse seguro es necesario cumplir las siguientes recomendaciones. Distancia física, abrir ventanas, lavarse las manos, evitar tumultos, cubrirse la boca y nariz al estornudar y usar siempre tapabocas.